Tuve muchísimos regalos, muchísimos juguetes maravillosos que recuerdo, porque fui un niño muy consentido, la verdad. Tuve muchos juguetes muy bonitos, inolvidables, pero había uno que sí, me encantó, me volvió loco, me hizo pasar muy buenos momentos y horas muy entretenidas de diversión y capacidad. Era un helicóptero, tenía una espiga larga, un cable, dos palancas, dos mecanismos, uno movía el helicóptero así, o así, para subir, para bajar. El otro, la potencia de la hélice, digamos que el helicóptero era como de este tamaño. Tiempo inolvidable de la ser de nada, ningún otro juguete, me da tantos buenos recuerdos como ese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!